Hoy te quiero contar de Nautica Life. Es una fragancia que compré ya hace algún tiempo. Realmente, como te puedes dar cuenta, la he estado usando bastante. Y te voy a contar en mi experiencia si realmente valió la pena la compra o no. Porque si tuve los comentarios en Fragrantica, pareciera que es una gran fragancia. Entonces, por eso me animé a comprarla y ahorita te voy a contar si realmente tienen razón todos esos comentarios. Vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un muy buen día. Y como te decía, hoy vamos a hablar de Nautica Life. Y es una fragancia que ya tiene un tiempo conmigo en mi colección. Llevo ya tiempo usándola. Como puedes ver, ya le he bajado bastante. Y fue una compra ciegas. Entonces, aquí te voy a contar si realmente ha valido la pena. Si te recomiendo su compra porque es sumamente económica. O mejor, vamos por otras alternativas. Como te conté, fue una compra ciegas porque tienes el antecedente de Nautica Voyage, que fue una gran fragancia. Tienes el Nautica Voyage, el N83, etc. Entonces, realmente como que venía haciendo las cosas muy bien. En general, Nautica siempre ha sacado muy buenas fragancias. Entonces, Nautica Life, pues tienes una muy alta expectativa, ¿no? Dices, seguramente va a ser una muy buena fragancia. Como las que han sacado siempre, ¿no? O sea, fragancias cumplidoras que por el precio que tienen, valen muchísimo la pena. Entonces, yo me animé a hacer esta compra ciegas. Yo me puse a ver las reseñas que hay en Fragrantica. Y realmente me sorprendí porque hay muy buenos comentarios. Comentarios que dicen que se parece inclusive a Blu de Chanel. Y entonces yo dije, wow, y por 400, 500 pesos que puedes encontrar esta fragancia, no puedo dejar pasar la oportunidad y la tengo que probar. Entonces, la compré. Y es una fragancia que realmente huele rico. Es una fragancia que no te ofrece nada nuevo. No te ofrece nada excepcional. No te ofrece nada innovador. Pero huele muy bien. Es una fragancia súper segura. Que está perfecta para llevártela al trabajo. Que está perfecta para llevártela a la escuela. De hecho, creo que podría ser una muy buena opción para estudiantes. Ya que es un olor súper limpio. Es un olor muy fácil de llevar. Y que va a agradar a todos. ¿A qué huele esta fragancia? Esta fragancia es una fragancia que va entre lo acuático. Como obviamente todo lo de náutica. Y un poco de notas verdes. Por ejemplo, la tomisa se siente un poco de sal de mar. Por ejemplo, se siente musgo marino. Pero acompañado de esto, encontramos notas verdes. Pero yo creo que entre esas notas verdes encontramos cenebro. Yo siento que también tiene jengibre. Porque le da un poco picocito. Tiene lavanda. Entonces, se empieza a mover entre lo acuático que nos ofrece náutica y lo verde. Entonces, es una fragancia sumamente fresca y que definitivamente está destinado para el uso en días calurosos. Entonces, ¿me podrías decir esta fragancia? ¿Me la recomiendas por todo lo que me dices? La verdad es que no. El punto más débil y el más crítico de esta fragancia es la duración, el performance en general, la proyección. Muy, muy decepcionante. Yo me aplico esta fragancia y a las 2 horas deja de oler. 2 o 2, 3 horas deja de oler mi piel. Proyecta durante los primeros 15 a 20 minutos. De ahí se baja muchísimo más real de piel. Y realmente creo que por 300, 500 pesos que la podrías encontrar al día de hoy. Hay mejores alternativas. Incluso la misma náutica Voyage. Muchísimo mejor alternativa. Ya que tiene mejores prestaciones. Y huele rico. Podría ser una fragancia muy cumplidora. Pero debido a ese bajo performance, yo no te lo puedo recomendar. Quiero que me pongas aquí en los comentarios a ti cómo te ha ido con esta fragancia. Qué tal te va en el performance. Con los cumplidos. Si te gusta, si no te gusta. Que no olvides suscribirte. Le piques manita arriba y nos estamos viendo. Además, acuérdate que estás participando en el giveaway. Espero que hayas ya captado las palabras que están aquí. Recuerda las instrucciones que te dimos anteriormente. Como siempre, muchas gracias. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!